Miren qué preparada vengo, por favor. Hoy me conocen gracias a este título, a este logro más visible que es ser la primera mujer argentina en concretar el desafío conocido en el mundo como la Seven Summit o las siete cumbres más altas de todos los continentes. ¡Suscríbete al canal! 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 que estaba haciendo, a todo nivel y en todos los roles, estaba dando sus frutos. Pero ahí me di cuenta que no solamente para mí era importante estar contenta, medianamente equilibrada, saludable, cumpliendo con todos los roles. Entonces, no era suficiente y la verdad que estando muy, muy atenta a ese proceso, empecé a sentir cada vez con más fuerza que mi búsqueda tenía que servir para descubrir ese algo más que estaba golpeando mis emociones. Y la verdad que no tenía que ver en competir con lo mejor de otros en lugares fantásticos y con pruebas bastante desafiantes. Si no tenía que ver con poder competir con lo mejor de mí y sacar mi mejor versión. Nunca puse el video 2. Qué feo. Porque es hermoso. Una vez descubierto ese algo más, ese botón que me permitía operar, para accionar desde esa verdad, encontraba que todos a mi alrededor también tenían la oportunidad de descubrir su mejor versión en el rol que les tocara. y les doy un ejemplo. Con mis vínculos más directos, mi marido, mis hijos, asimilando repetidas y prolongadas ausencias durante el año, durante muchísimos años. Sintiendo riesgos cada vez más concretos y no solamente riesgos a nivel del sentimiento por un vínculo, sino riesgos concretos de vida o muerte. Soportando incertidumbre, pasando por estados emocionales muy fuertes, profundos, y superarlos. Cuando me tocó vivir accidentes naturales, como una avalancha y un terremoto. Y aún así, siguieron respetando y permitiéndome seguir viviendo mi esencia libre. ¿Cómo no voy a pensar y voy a sentir que ellos reaccionaron desde su mejor versión como familia? Mis amigos de montañas, un montón. Mis compañeros de cordadas, guías, personas, serpas que formaron parte de mis expediciones. desplegando todo su potencial. Y no solamente a nivel profesional, sino también como seres humanos sintiendo con mucha grandeza. Y me voy a permitir darles otro ejemplo. Cuando ocurrió el terremoto, bajando, peligro de réplicas, y ya en el campamento base, con escasas, mínimas, segundos de comunicación, nos íbamos enterando que el terremoto había hecho los mayores desastres en Tarnatú. y que seguían réplicas. Y que seguían réplicas. Los yerpas. Sin saber y ante la desesperante posibilidad de haber perdido sus hogares y sus seres queridos me comunican ese mismo día que ellos sienten que quieren quedarse en la expedición para completar el camino a la culpa. se pueden imaginar que ante semejante acto de entrega incondicional con mi corazón repleto lo que yo hago es comunicarle en ese mismo instante que la expedición para mí se había finalizado porque la prioridad la tenía salir todos vivos de la montaña para poder ayudarlos a ellos y asistir en todo lo que se han vivido. y por último y me hago esta pregunta ¿Hubiera sido tan bueno este logro? Si una vez conseguido todo lo anterior haber descubierto mi pasión vivirla haber contribuido para que todas esas personas expresen su grandeza pasar por todos esos desafíos volver haber concretado el proyecto y sentir que no aprendí nada honestamente creo que no y los aprendizajes que me dejaron todas estas expediciones todas estas montañas como la disciplina de aprender y perfeccionarme en nuevas técnicas de ascenso el trabajo constante y repetitivo que me llevó a conectar y a conocer con mis límites y mis debilidades a planificar y organizar la logística de todas esas aventuras nuevas habilidades con el manejo de grupos adquirir nuevas herramientas personales cuidando mis emociones cuidando mis valores aprovechando cada instante para aprender algo de todo lo que estaba a mi disposición esos aprendizajes van transformando todo en una evolución sentida visionada y convirtiéndome en una persona más reflexiva más sensible más íntegra me siento completa me siento con un espíritu libre libre de verdad internamente con mayor conciencia agradeciendo vivir en una abundancia permanente y con un sentido de unidad absoluto de unidad de unidad People hurting, people preaching, people watching, some are listening, some are hearing, many talking, others working, are we broken? Are we broken? Are we broken? I am standing. Use my arms. Use my legs. Use my head. Use my heart. Use my voice. I will rise. 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 You comes from love. I will rise. I will rise. I will rise. I will rise. No abandones nunca tus pensamientos de hacer de tu vida algo extraordinario. Muchas gracias.